¿Quién es realmente responsable? Revelaciones sobre el 6 de enero que podrían cambiarlo todo. La cuestión de la seguridad en el Capitolio el 6 de enero de 2021 hectárea ha sido un tema de debate feroz. Ahora, nuevas revelaciones han arrojado luz sobre la cadena de decisiones que llevaron a la falta de presencia de la Guardia Nacional en uno de los días más tumultuosos de la historia reciente de Estados Unidos. Un próximo documental de HBO, que incluye imágenes inéditas, muestra a Nancy Pelosi, expresidente de la Cámara de Representantes, en un momento de introspección crítica. Las imágenes, capturadas por su hija Alexandra Pelosi, muestran a Pelosi conversando con su jefe de gabinete, Charry McCullough, mientras son trasladados en un vehículo del Capitolio. En estas grabaciones, Pelosi admite que la solicitud de asistencia militar debería haberse realizado con mayor anticipación. Tenemos responsabilidad, Charry, se oye decir a Pelosi. No teníamos ninguna responsabilidad por lo que estaba pasando allí, y deberíamos tenerla. Esto es ridículo. Esta admisión sugiere que Pelosi cree que la Guardia Nacional debió haber estado presente desde el inicio, un punto que ha sido objeto de acaloradas discusiones entre los partidos políticos. Estas revelaciones no solo son impactantes por la admisión de Pelosi, sino que también reavivan el debate sobre quién tiene la culpa por la falta de seguridad ese día. Los republicanos argumentan que Pelosi tenía la autoridad suficiente para llamar a la Guardia Nacional y tomar medidas excepcionales en caso de emergencia. Esta nueva información podría fortalecer sus argumentos y cambiar la narrativa sobre lo sucedido el 6 de enero. Las imágenes también incluyen a Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata en el Senado, pidiendo enfadado a un alto funcionario del Pentágono que el entonces presidente Donald Trump intervenga. Este momento subraya la urgencia y la desesperación sentida por los líderes demócratas mientras los manifestantes entraban al Capitolio. Este nuevo material audiovisual no solo está disponible en el documental de HBO, sino que también ha sido entregado a la Comisión Republicana que investiga la responsabilidad de los funcionarios electos durante los eventos del 6 de enero. Con estas revelaciones, el debate sobre la preparación y respuesta a la crisis cegaramente se intensificará. Si este tipo de análisis y revelaciones te parecen importantes, no olvides apoyarnos con un like y activar la campanita para estar al tanto de más noticias reveladoras. Tu apoyo es crucial para seguir desentrañando la verdad y mantenerte informado. Esta noticia nos recuerda que, en tiempos de crisis, las decisiones y la responsabilidad de los líderes pueden tener consecuencias duraderas. Con estas nuevas pruebas, es posible que estemos más cerca de comprender completamente lo que sucedió y quién es realmente responsable de la falta de seguridad en el Capitolio aquel fatídico día.